La noche del último domingo, tras permanecer varios días luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Apoyo II de Suyana, murió el escolar de 15 años que recibió un balazo en la cabeza cuando se dirigía a su colegio por evitar el robo de su celular por parte de un grupo de delincuentes. El hecho ocurrió en el asentamiento humano Santa Teresita en la provincia de Suyana, región Piura. Luego de ser sometida a dos operaciones, los médicos le retiraron los sedantes, pero los signos vitales de la menor no presentaron mejoría. Los doctores ya habían desahuciado a la familia declarando la muerte cerebral de la menor a causa del impacto con arma de fuego. Por otro lado, el jefe del Departamento de Investigación Criminal de Suyana, el comandante Julio Garces, informó que en las últimas horas se ha intervenido a tres personas presuntamente involucradas en este crimen. Mientras tanto, los familiares del adolescente víctima de la delincuencia piden justicia para que este crimen no quede impune.